Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Excel y en concreto a tablas dinámicas. Vamos a ver un pequeño truco aplicable a tablas dinámicas. Fijaros, yo tengo aquí una base de datos en la que tengo información de comercialización de dos tipos de productos en diferentes años, diferentes meses, diferente volumen de ventas. Las ventas me las realizan cuatro vendedores y lo tengo distribuido en cuatro regiones, norte, sur, este y oeste. Y cuando yo he realizado esta tabla dinámica, en la tabla dinámica lo que me permite es realizar un análisis por regiones, norte, sur, este y oeste. Y dentro de cada una de las regiones, pues tengo distribuido cómo se desglosa las ventas realizadas en cada región por año por los diferentes vendedores. Pero imaginaros si además de tener aquí el total de lo que me he vendido en cada región, yo quiero tener otro tipo de estadísticas. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver cómo realizarlo de forma muy sencilla en este vídeo. Para ello vamos a comenzar aquí. Me voy a esta pestaña, voy a insertar mi tabla dinámica. Lo voy a hacer rápido. Aquellas personas que no sepan realmente cómo funcionan las tablas dinámicas, os dejaré aquí arriba un enlace para que podáis visualizar cómo funcionan las tablas dinámicas y cómo se pueden crear. Es una herramienta muy potente de Excel y que nos permite analizar grandes volúmenes de información en cuestión de segundos. Bueno, pues lo que voy a hacer es decirle que quiero realizar un análisis de mis ventas, quiero realizar las ventas por año. Además de realizarlas por años, quiero realizar un análisis por regiones y dentro de cada región saber cómo ha funcionado cada vendedor. Bueno, pues fijaros que aquí tengo mitad la dinámica. Lo primero que voy a hacer va a ser darle un poquito de formato para que me sea más fácil analizar la información. De esta manera, bueno, pues aquí tengo lo que yo he vendido por años en cada una de las regiones y dentro de las regiones pues tengo el desglose por cada uno de los vendedores. Para que me sea más fácil analizar la información, voy a insertar una fila en blanco después de cada región. Me vengo aquí a diseño, filas en blanco, insertar fila en blanco. Le voy a cambiar también un poquito el formato. Voy a poner este de aquí. Y además voy a insertar dos segmentadores. Voy a venir acá a analizar, insertar segmentación por año y por producto. Aceptar. Los segmentadores son filtros visibles, que lo tengo aquí en forma de botón. Tenéis más información de tablas dinámicas en mi canal por si queréis ampliar la información y saber exactamente cómo sacarle partida a estos filtros. Bueno, una vez que lo tengo esto, si os dais cuenta, yo tengo distribuida la información de manera que sé que en la región este he vendido esta cantidad en el 2002, esta en el 2003 y esta en el 2004. En la región norte, esta cantidad en el 2002, 2003 y 2004. Pero, ¿qué ocurre si aparte de tener la suma, yo quiero saber, por ejemplo, cuál ha sido el promedio de ventas o cuántas han sido las ventas que he realizado en cada región? Bueno, pues para ello lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Me vengo aquí, me sitúo en una de las líneas que contienen los subtotales. Le doy al botón derecho y le voy a decir configuración de campo. Aquí me aparece un cuadro de diálogo y aquí le voy a decir que en lugar que quiera subtotales automático, le voy a decir que quiero subtotales personalizados. Y aquí voy a elegir qué subtotales son los que quiero mostrar. Voy a decir que quiero mostrar la suma, el recuento, el promedio, por ejemplo, el máximo y el mínimo. Podemos marcar tantos como queramos. Le decimos aceptar y aquí lo tenemos. De esta manera yo tengo en mitad la dinámica, tengo más información. Yo puedo realizar un análisis, puedo saber, por ejemplo, cuál ha sido el promedio de ventas realizadas en cada una de las regiones. En esta ha sido 29.000, en esta ha sido 22.000 y si quiero realizar un análisis o utilizar una herramienta que me ayude a analizar más rápidamente la información contenida en mi tabla dinámica, bueno, pues yo puedo, por ejemplo, hacer un análisis de los promedios. Me vengo aquí para saber cuál ha sido el promedio de venta. Lo selecciono, me vengo a inicio, formato condicional, voy a decir barra de datos y voy a elegir, por ejemplo, este color. Voy a venir al 2003 y en el 2003 voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a elegir un color diferente. Voy a elegir, por ejemplo, este color de aquí. Y aquí voy a hacer lo mismo, lo selecciono con control los diferentes valores, me vengo a inicio, formato condicional, barras de datos y voy a elegir este color de aquí. De esta manera yo puedo saber cuál ha sido en cada uno de los ejercicios económicos, bueno, pues cuál ha sido el promedio, cómo ha funcionado el promedio de ventas en cada una de las regiones. Por ejemplo, puedo ver que en el 2002, pues el promedio de ventas mayor ha sido en la región este, que he vendido una media de 29.242 euros por transacción. Si analizo el 2003, bueno, pues puedo ver que la región en la que mejor he funcionado ha sido la región sur y si me voy al 2004, pues puedo ver que la región en la que mejor he funcionado ha sido en la región este, ¿vale? Que es la que tiene el promedio mayor. El mismo análisis lo podría realizar para suma o lo podría realizar para cuenta, para saber cuántas transacciones se realizaron en cada una de las regiones en cada uno de los años, ¿vale? Bueno, pues es una herramienta que es desconocida, pero que nos puede ayudar para realizar análisis en nuestras tablas dinámicas. Una vez que yo esto lo tengo montado, yo, por ejemplo, puedo hacer el análisis solamente para lácteos. Utilizo mi segmentador, me actualizo la información para lácteos o, por ejemplo, para verduras, ¿vale? O una vez que tengo seleccionado uno de los dos productos, yo puedo realizar un análisis, por ejemplo, del año 2002 para saber cómo ha funcionado en cada una de las regiones, cada uno de mis vendedores. Puedo ir marcando cada uno de los datos que yo necesite, ayudándome de las herramientas que tengo en formato condicional. Y, bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.